María Suárez Paz, Pablo Baños Marino, Roberto Blanco Torres, Fecundino Limeres, Sergio González, José Vázquez Grela, Juan Jesús González, y tres aliados, Antonio Aboy Torres, Antonio González, Antonio Ríos Fernández, Aurelio Rey García, Abenido Torres, Benedita Castro Torrado, Daniel Campañó Ferro, Donato Vascoi Pérez, Dolores Buxán Razói, Eusebio Campos Lago Miranda, Edilberto Lois Couso, Francisco Lois Couso, Filomena Coto, Francisco Sueiro Rodrigo, Francisco Porto Tocela, Manuel Alonso Rodrigo, Manuel Aboy Garros, Manuel Coto Chan, Manuel Caeiro, Manuel Pizos Villar, Manuel Fulgar Rey Murillo, Manuel Torres García, Manuel Sueiro, Ramiro Campos, Maximino Pardo Alfebeiro, Ramón Ferreiro Folgar, Pedro Carvalho Blanco, Ramón Fuentes Ayán, Ramiro Buxán López, Rosendo Vianos, Ramiro Sanquiao, Sabino Sueiro, Raúl Iglesias Villar, Secundino Vimaray Plaza, Santiago Orbez, Gerardo Ferreiro Ferro, Luchío Souto, Jesús Meseo, Jesús Sierra Rivas, José Campos, José Penas Ayánz, José Ello, José Vieito de Soto, José Raído Patelas, Nicolás Ufán Campos, José Torres González, Pedro Sánchez Vázquez, Josefa Campos Plata, Secundino Limeres Campos, José González, Pedro Sánchez Vázquez, José González, Pedro Sánchez, ¡Suscríbete al canal!